Los corredores van a ser Miran Sereno, primer titular, Facundo Grill, segundo titular y como piloto suplente Alejandro Batalla. Bien, contame un poquito de la organización de este evento tan importante. ¿Saben cuántos competidores va a haber, de dónde provienen? Por lo que se sabe y lo que se mostró en imagen en Facebook de la organización, al parecer hay 80 escuelas, de las cuales hay muchas de San Luis, Córdoba, algunos menos de Buenos Aires, hasta ahora sabemos que somos la única de Santa Fe, así que hay muchas entre Río y Corrientes y algunas, entre otras provincias que pueden participar. ¿Cuándo va a ser el evento efectivamente? Y la primera fecha estaba programada para el 29 de septiembre, pero por demora en la entrega de los equipos, se programó para el primer día de noviembre. Bien, bueno, contame un poco, según lo que charlan con el grupo, ¿no? ¿Por qué es importante para ustedes participar en este evento? O sea, se nos hace importante a todos, ya que es algo a nivel nacional, ya no es algo regional, sino que uno al participar a nivel nacional ya toma otras dimensiones, ya lo ve con otros ojos, piensa hacer las cosas bien, prolija porque dice que uno piensa que lo va a ver todo el mundo, o gran parte, entonces uno quiere quedar bien a la vez. Exacto. Bueno, profesor, ¿y de qué manera ustedes evalúan el trabajo de los chicos? Porque seguramente este es un proyecto que ahora va mucho más allá de poder armar algo tan simple. Sí, el seguimiento que hacemos es más personalizado, chico a chico, porque tenemos que tratar de no cometer ningún error, porque no va a pasar nada del tema accidente, sino que el vehículo dure las dobras que tiene que participar en cada carrera. Entonces, o sea, tratamos de hacerlo con los materiales que tengan mucha durabilidad. O sea, han mandado materiales ellos, pero nosotros queremos alivianarlo un poco, que estamos tratando en eso, estamos en eso, siempre y cuando nos debilita la pieza. ¿Mandaron lo que estaba estipulado? Sí, mandaron lo que estaba estipulado, nada más que, bueno, nosotros tratamos de que alivianar y que el vehículo funcione sin mucho roce y desgaste de energía para que dure. Entonces, estamos ahí diagramando y programando algunas cosas que esperemos que salgan. Y bueno, el seguimiento nuestro de los docentes hacia los chicos es más personalizado, porque tenemos que tratar de no cometer ningún error. Bueno, y a nivel institucional seguramente es un orgullo para los chicos y para todo el personal poder representar a la provincia y a nuestra localidad. Sí, la verdad que sí, estamos todos bastante enganchados, desde la parte técnica, la parte humanística, tenemos todo el personal afectado, porque aparte de hacer el plano, hay que hacer todo el tema, digamos, y agarrar todos los viajes, la parte administrativa, porque tenemos que administrar todos los fondos que han donado a la gente, porque tenemos que tratar también de que nos alcance el dinero. Y después también estamos publicitando para poder incrementar algunos ingresos más, para poder llegar a término con los viajes y, bueno, con el auto. ¿Necesitan todavía, digamos, el apoyo de la comunidad, de alguna institución, para poder concretar este sueño? Sí, obviamente estamos necesitando el apoyo de, por ahí, inversores que les interese aportar y ayudar a este proyecto que, como justamente lo mencionaban, deja de ser por ahí ya institucional o local o regional, sino que es más nacional y estamos inclusive representando a la provincia porque no hay ningún equipo santafesino más que el nuestro. Y sí, estamos trabajando porque todavía necesitamos económicamente ingresos para poder lograr esto que es importante realmente.